¿Cuántos alumnos hoy tiene el establecimiento? Bueno, el jardín cuenta con 183 alumnos en la actualidad. Aprovechamos también la oportunidad para dar la fecha de inscripción para el año 2019, el ciclo electivo 2019. Va a ser del 17 al 21 de diciembre en el horario de mañana, de 8 y media a 11, y sería para los nenes que van a ingresar, ingresantes, sala de 3, de 4 y de 5 años. Muy bien. ¿Siempre la cantidad está limitada por el espacio físico o quedan niños en lista de espera? Bueno, durante los últimos años podemos decir que no quedó ningún alumno en lista de esperas, pero bueno, estamos limitados porque tenemos nueve salas, pero tratamos de darle cabida a todos, siempre con el reglamento, digamos, regiéndonos por el reglamento. ¿El reglamento habla de la cercanía del alumno fundamentalmente? Sí, los niños del radio tienen prioridad, los hermanitos de los alumnos y después los alumnos del radio. La última, Mariel. ¿Se está cerrando el año conforme con todo lo que se pudo realizar? Digo, hablamos de obras, hablamos de un establecimiento que se reacondiciona, que invierte. ¿En cuanto a programas educativos también se cumplió con la meta? Sí, nosotros como meta pedagógico curricular venimos trabajando hace unos años con la reforma de nuestro proyecto educativo institucional inclusor y bueno, estamos en eso, en la revisión de ese proyecto que demanda mucho tiempo, demanda tiempo de estudio, por lo que nos reunimos con los docentes para estudiar, para modificar ese proyecto seriamente, digamos. Y bueno, estamos en eso, en la revisión conforme, porque le vamos encontrando forma. Nosotros lo enfocamos este año básicamente en lo pedagógico curricular, más específicamente en la enseñanza y en el aprendizaje, y tratando de atender a dos dificultades o a tres dificultades más generalizadas de nuestros alumnos, que son el problema del lenguaje y la comunicación, el problema de la motricidad y el problema de la creatividad, que podríamos discutir si es un problema o no es un problema y demás, pero bueno, tenemos un estudio hecho con análisis de diagnósticos de varios años y bueno, y estamos modificando nuestro PIB en función de eso. Bien, qué interesante que se pueda elaborar desde el propio establecimiento, referenciando seguramente lo que ocurre en este lugar, en tantos otros. Sí, seguro. Nosotros también nos reunimos siempre con directoras y docentes de otras instituciones y la problemática que nos afecta a nosotros o afecta a nuestros niños es generalizada también, vemos que a otras instituciones les pasa algo parecido, pero bueno, nosotros este año nos propusimos enfrentarlos desde otro lugar y hacer propuestas institucionales que involucran también a la familia, a otras instituciones, trabajo en red y bueno, y es un trabajo que lleva mucho tiempo y como te decía, como es más específico, también demanda de que nos pongamos a estudiar un poco más sobre ciertos aspectos. La última, Rosana, en la era de la pantalla, en la era de la computación, de la informática, donde los chicos a los dos años ya manejan el celular de algún abuelo, de alguna mamá, de algún papá, ¿cómo es el compartir con el alumnado divirtiéndose, educando, aprendiendo, haciendo actividades recreativas sin ninguna pantalla al ladito? ¿Cada vez es más difícil o hay que utilizar el ingenio o se da naturalmente? Y a veces se torna difícil, pero bueno, la base del jardín de infantes es el juego y a través del juego se dan todos los aprendizajes y nosotros apostamos a eso y a que el niño venga a disfrutar también al jardín, aparte de aprender, por supuesto. ¡Gracias!